Hoy te platicaré del asesinato de Hipólito Mora. Hace exactamente 10 años Hipólito Mora creó un grupo de autodefensas para enfrentar a cárteles que extorsionaban y cobraban derecho de piso a los habitantes de Michoacán. Su movimiento fue polémico, unos lo consideraron héroe, otros activista, y otros lo acusaron de buscar provecho personal y de ligas con la delincuencia organizada. Para el gobierno actual, Hipólito Mora encabezó un grupo de civiles que se armó por la vía ilegal. Hoy, tras protagonizar varios enfrentamientos y tras ser víctima de varios ataques en su contra, Hipólito Mora fue asesinado por un grupo de hombres armados, a pesar de contar con un vehículo blindado y de la protección de elementos de la Guardia Civil. Bienvenidos al caporal del 29 de junio. ¡Comenzamos! Fue asesinado el ex líder de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora. Aquí están estas bolas de corruptos hijos de la... que dejaron que mataran a mi hermano, a Hipólito Mora. Ahora sí llegan los hijos de su... Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me rimé a la cancha donde están y no había ni un... Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Miren, todo esto se va a ir al face. ¡Voltea para acá tú! ¡Voltea! ¿No te da vergüenza? ¡O de la ch... ¿No te da vergüenza, cabrón? ¡Debería tener hijos de su... Acabas de escuchar al hermano de Hipólito Mora recriminando elementos federales apenas unos momentos después de su asesinato en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán. Este tema ha sido de tal relevancia que el mismo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, fue citado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Palacio Nacional esta misma tarde, tras enterarse de este asesinato. Y había recibido masas. Por eso tenía escoltas. Por eso tenía seguridad del estado y también por parte de la federación. Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Esta entrevista la ofreció el gobernador tras salir de la reunión privada con Andrés Manuel López Obrador. Según los primeros reportes de las autoridades municipales, estatales y federales, así como de la prensa local y de testigos de este acontecimiento, Hipólito Mora fue asesinado hoy apenas a unas cuadras de su casa cuando viajaba en su camioneta blindada. La Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán se enteró de esta agresión minutos antes de la una de la tarde cuando fue alertada precisamente de este ataque en contra de Hipólito Mora y en contra de sus escoltas. Este ataque fue directo. Ocurrió alrededor del mediodía. Hipólito Mora regresaba de su parcela con rumbo a su casa a bordo de una camioneta y era escoltado por tres personas que vestían uniformes de la Guardia Civil del estado de Michoacán. Es decir, eran elementos que habían sido asignados por el gobierno michoacano para el cuidado de Hipólito Mora. Según se observa en imágenes difundidas en redes sociales, imágenes de los cuerpos, imágenes que por cierto no te voy a compartir por respeto a la audiencia debido a lo fuertes que son, el vehículo de adelante era manejado por Hipólito Mora y en el de atrás iban otros dos escoltas. El tercer escolta fue encontrado sin vida sobre la calle y se presume que viajaba en el vehículo de Hipólito Mora pero alcanzó a bajarse antes de ser asesinado. Lo cierto es que ambos vehículos iban circulando cuando fueron interceptados por dos camionetas que les cerraron el paso. Desde esas camionetas hombres armados dispararon contra Hipólito Mora y contra sus escoltas y después incendiaron la camioneta blindada en donde iba el ex líder de las autodefensas. Acto seguido los agresores huyeron sin ser identificados ni mucho menos detenidos. Al menos no detenciones que hayan sido hechas públicas hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión. Un familiar de Hipólito Mora aseguró que esta agresión ocurrió apenas a unas pocas cuadras de la casa del ex líder de las autodefensas y minutos después de la agresión llegaron a lugar elementos de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, así como del ejército. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec y también líder del PRI en el estado, subió un video a redes sociales detallando cómo ocurrió esta agresión en contra de quien consideró un amigo cercano. La ruana no fue un enfrentamiento, fue una persecución. Don Hipólito Mora iba entrando a la cabecera de la tenencia, al pueblo, y fue perseguido por un grupo de sicarios, convoy de sicarios armados. Don Hipólito Mora siempre se movía en su camioneta blindada, iba escoltado por algunos elementos policiales que le daban seguridad. Como ustedes saben, don Hipólito ya había advertido que esto iba a pasar, que esto podía pasar, había clamado ayuda a todos lados, y las autoridades simple y sencillamente lo ignoraron. Lo persiguieron por varias calles de Felipe Carrillo Puerto, le dispararon, asesinaron a sus escoltas, y su camioneta le dispararon por todos lados, pero además le prendieron fuego. Don Hipólito prácticamente fue quemado vivo, y lamento muchísimo la situación. Don Hipólito Mora sufrió muchos ataques en su contra, y tan solo de diciembre del 2022 a hoy, atentaron al menos en tres ocasiones. El 14 de diciembre del 2022, integrantes del crimen organizado, que querían sacarlo, expulsarlo de la zona, bloquearon vialidades con llantas incendiadas en Buenavista Tomatlán, y atacaron su propiedad. El 4 de marzo ya de este año, ocurrió este segundo ataque, donde hubo dos heridos, uno de ellos fue una escolta, y la otra herida era una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto. Y el último ataque fue el de hoy. De hecho, hace unos momentos, tras salir de Palacio Nacional, el gobernador de Michoacán aseguró que le había pedido a Hipólito Mora que se mantuviera en Morelia, debido a que consideraba que en la ruana su vida correría a peligro. Sin embargo, también en estas declaraciones, el gobernador no quiso hablar sobre el grupo delictivo que pudo haber cometido este crimen. Lo que sí se sabe es que en el año 2013, Hipólito Mora creó un grupo de autodefensas para proteger a sus comunidades del control de los cárteles, y ante los ataques y extorsiones de, en aquella ocasión, los caballeros templarios. Su movimiento atrajo los reflectores a nivel internacional, por lo que justo algunos lo consideraron líder de autodefensas, otros lo consideraron activista, aunque ante los ojos del gobierno actual, creó un movimiento armado fuera de la ley. Sus críticos también lo acusaron de buscar beneficios personales y de tener ligas con la delincuencia organizada. Como líder de autodefensas, él tuvo enfrentamientos que llevaron a la detención de líderes delincuenciales, sin embargo, él también fue detenido en el año 2014 por presuntamente participar en un tiroteo en el que murió el líder de un grupo de autodefensas rival, aunque fue liberado meses después por falta de pruebas, liberado bajo libertad condicional. Sus hijos tampoco se salvaron de este conflicto. En el 2014 fue asesinado uno de ellos en un enfrentamiento también con otro grupo de autodefensas. Y para el año 2015, Hipólito Mora buscó una diputación por el distrito de Apatzingán con Movimiento Ciudadano, elección que perdió. Y en el 2020 buscó la gubernatura de Michoacán con el partido Encuentro Solidario, pero perdió ante el morenista Alfredo Ramírez de Doya, quien actualmente gobierna la entidad. Ayer subió su último video a redes sociales en donde aseguró que se dedica al campo. Y apenas la semana pasada subió otro video a Facebook en el que pidió a las autoridades que intervengan para detener a integrantes de la delincuencia organizada dedicados al cobro de piso y a las extorsiones. Delitos por los que, para combatirlos, hace 10 años creó el grupo de autodefensas. Es decir, desde entonces a la fecha, nada parece haber cambiado en Michoacán. Y al momento, a unas horas de su asesinato, la pregunta es por qué mataron a Hipólito Mora. Te muestro un fragmento de ese video, el de la semana pasada. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy aquí en mi casa, en La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán, deseando, igual que todo mi pueblo, que vengan las autoridades y que terminen ya de una vez con tanto cobro de piso, tanta extorsión, que tienen controlados todos los productos y, la verdad, nos tienen muy mal a todo el pueblo de La Ruana. No nos dejan trabajar y lo que trabajamos, desafortunadamente, es para el crimen organizado. le pedimos, voy a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Gracias, su amigo Hipólito Mora. No nos dejan que la gente se hagan, Gracias, su amigo Hipólito Mora. No nos dejan que la gente se hagan. Gracias.